Niquinomo, ubicado en el departamento de Masaya y a 40 kilómetros al sur de Managua, se caracteriza por tener un clima agradable, por estar situado en la meseta de los pueblos, con una historia impregnada por sus luchas y el tesón de su gente. Niquinomo significa Valle de Guerrero, aquí en Niquinomo era un pueblo guerrero indígena y se llamaba Valle de Guerrero y es elevado a la categoría de ciudad en 1862, con el nombre de Vía Victoria, pero como los pobladores ya tenían desde nuestros aborígenes, que se llamaba Niquinomo, no aceptaron el nombre de Vía Victoria. Cuando la conquista de los españoles, cuando ellos vienen a Niquinomo, ellos se encontraron con una resistencia grande porque era bien poblado, era el centro, parece que era el centro de guerra y un centro como de comercio también, donde venían los diferentes pueblos hermanos, que ellos le llamaban, o sea, los Namotivas, que eran pueblos hermanos, y ellos aquí como que aquí venían a vender su producto también. En este bello municipio nació el 18 de mayo de 1895, el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, quien luchó por la libertad del pueblo nicaragüense. En la actualidad, en su casa natal se conserva parte de su historia, sirve biblioteca y se imparte clases de pintura a niños y niñas. Actualmente estamos trabajando y forjando a los niños en el arte de la pintura, actualmente ellos están preparando el quinto festival de cuentos infantiles y pintura artística, que se va a desarrollar aquí en la biblioteca. Nos parece muy importante el hecho de que la biblioteca, por ser un referente natural para los niños, puedan desarrollar su escritura y también puedan desarrollar su destreza artística. La elaboración de muebles es otro atractivo de este Valle de Guerreros, cuyo acabado y la calidad de madera atraen a sus visitantes. La variedad de muebles es muy diversa porque fabricamos diferentes tipos de mecedoras, diferentes tipos de camas, juegos de recámara, comedores de 4, 6, 8, hasta de 10 y 12 sillas. El primer procedimiento que se da es lijar bien el mueble. En segundo lugar, se tiene que sellar bien la madera para que quede un acabado bastante bueno, excelente. Y después que quede bien sellado, se pinta posteriormente a como lo quiere el cliente y para finalizar se le da el acabado como lo quiere, si lo quiere mate o brillante o satinado. Para dar un toque mágico a este municipio, la seguridad juega un papel determinante donde convergen autoridades policiales, la comunidad y gobierno local. Aquí cada una de las actividades son monitoreadas por la policía, a la vez apoyadas por el resto de instituciones. Entonces es una seguridad compartida. Algo muy importante que no podemos pasar por alto es la seguridad ciudadana. Hemos ido mejorando. Anteriormente la policía funcionaba en lo que era la antigua estación del ferrocarril que hoy estamos remodelando para la que va a ser la casa de cultura de nuestro municipio. Pero gracias a este gobierno humanitario también se está construyendo una nueva estación policial con todas las de ley y de igual manera va acompañado de lo que es la comisaría de las mujeres. En Niquinomo podrá conocer la iglesia de Santa Ana, construida hace 324 años, catalogada como Patrimonio Histórico Nacional. Así que venga a conocer este bello y acogedor municipio que esconde tradiciones y leyendas, además de la generosidad de sus habitantes. Niquinomo 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 Niquinomo